El equipo periodístico de Enlace Noticias fue hasta el sitio conocido como la Vía Férrea de Paso Nivel para preguntarle a la comunidad sobre la percepción de la presencia de algunos consumidores y expendedores de droga en este lugar y esto fue lo que nos respondió El llamado a la autoridad es decir que hagan presencia, que estén pendientes porque eso tiene muy abandonado eso y como no hay presencia de la policía, entonces ellos se reúnen por lo menos lo que es a mediodía eso parece una romería eso y en la noche y en la tarde, a todo momento por aquí no se ve un policía Según un ciudadano, los habitantes que residen por esta calle son amenazados por algunos sujetos que departen en este sector teniendo temor al pasar por la vía férrea en horas de la noche Por lo menos uno le da por pasar por la carrera yo que día fui con, salí con, pues salí a almorzar y cogí por ahí por la carrera y me salieron me salieron los, todas las personas esas de calle, que por qué, que por qué pasaba por ahí que no tenía derecho a pasar, que eso era peligroso, que no sé qué entonces eso siempre lo intimida a uno para salir uno por ahí por esos lados Hoy la comunidad hace llamar a las autoridades para que haga más control en la zona